Hola que tal amigos youtuberos, aquí es mi amigo Nectos Continuando con el gameplay de GTA Vice City Bueno nos habíamos quedado en que justo Estábamos haciendo la misión de acá de los policías Esos de la misión de acá de De Tommy Y bueno me sacaron la mugre El negro de pelotudo se murió Vamos a cortar un mal video porque ya Es justo el video anterior Y bueno me quitan bueno la ropa de policía Y tal la cosa Pero no importa, vamos entonces Vamos a ver como nos va en esta ocasión Eh no me morí, me salvé De suerte Fui a un paint spray y ya está Ahí está mira una patrulla justo Vamos a... Entonces ya está... Hecho tiras ahí policía triste No tenemos dos estrellas desde ahorita Mejor Ahí está persigueme, persigueme patrulla Voy más lento Seguramente me pierden Que lento va Eh no hay policía Bueno hay otra patrulla Y otra más Claro en el anterior video hasta que no me aparecía nada Ahora aparecen como 50 patrullas Y otra más acá Sígueme Sígueme Jajaja Jajaja Y todavía el carro, el carro que se quedó en el anterior no estaba ahí Sígueme perfectamente Un poco cerrado en la caja Oh, sí, sí, también Yo también Yo también Yo también Espero que no me rompan las llantas como en el anterior Espero que no me rompan las llantas como en el anterior porque por eso nomás ha sido lo difícil primeramente Oh Oh, 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 oh puro carro policía y ahora y bueno es que negro vamos a pie no vaya vamos a pie no va a correr negro corre que te pareces caldado ajá vamos a ver ese carro podemos ir es que si mejor preferible es ir en un carro que se pueda después arreglar en un vamos a ponerlo aquí a ver si espero que se quede para la policía de la espécie hola cómo están vamos a medir una laja que esto se va a descontrolar esto se va a descontrolar ayuda bueno vámonos agua aguante despacio por favor negro pocha su madre puedes entrar al puto carro negro entra eso es vámonos a ver ahora ya que tengo como digo este carro debo irme a un pain de spray tal vez así se me haga más fácil ya que el fbi me está persiguiendo eso no es bueno a la verga a su madre a la verga estos pinches del fbi que duros que son a ver pain spray, pain spray ahí está, ahí está, ahí está hay pinches del fbi ufff oh lago, lago, lago sí 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 ah si salir bonito ufff ça, no me vas a pisar pinches del fbi muy bien vamonos Dios que suerte, que suerte Ahí está, todos los semáforos están en rojo, ¿qué fue? Ah no, por acá no es, por acá no es, por acá no es Bueno, hace un ratito, no sé qué mierda, les me saltó una cosa del puto antivirus Y me cerró el juego, qué desgracia Pero se sigue, se sigue bien, ¿no? Y eso creo, espero que sí La madre Fue un corte tan pequeño pero tan grande, por Dios Maldita sea, me salió una cosa del antivirus ¿Qué fue? Todavía estoy en mis inicios desde YouTube La madre, ¿se acuerdan cuando me salí el Abast a cada rato? La madre pincha Abast, el antivirus Abast Ahora, bueno, tengo otro, ¿no? Y me dice que mierda me saltó, ni siquiera leí Y solo dije que mierda Bueno, ya, GG, wellplay, me subo con el carro y todo, a la verga Bájate negro Por fin, lo hicimos We did it ¿Qué? ¿Qué cara? ¿Qué pasó? Listo, salimos con la ropa cambiadita Bien, anillo de protección completado O sea, supuestamente es para generar ingresos La finca de Berset Y genera ahora unos ingresos máximos de 5.000 Asegúrate de recaudarlos poco a poco, ¿no? Ahí te dice Muy bien, lo hemos hecho Ya no hay más misiones, si no me equivoco, de acá Solo te pone el icono de la misión Pero para que... Para que sepas que ahí recaudas el dinero Así que vamos a la siguiente misión Que tenemos por la otra isla Ya que hemos terminado de los policías Que más fregada es esa misión Simplemente por eso Pero bueno A ver, vamos a ver cómo nos va en la siguiente Vamos a ir por la que esté más cerca ahorita Por acá Tenemos también que comprar propiedades Para hacer las misiones que hay ahí No todas son importantes Pero son esenciales en el juego Sobre todo para generar ingresos Hay algunas mejores que otras Pero bueno Vamos a ir con los haitianos, creo que son Cubanos, no me acuerdo A ver Ah, el teléfono todavía Ah, no, por acá Me baje ¿Qué pasó? Ahora que quiere Ahora que quiere Ahora que quiere ¿Por qué debería ser? ¿Por qué debería ser? No te preocupes de mí, ¿no? Tienes que mirar a mí un poco mejor Dime un corte, ¿sabes? Dime, hombre Mira, estoy desculpado Ajá Es solo que Las personas patronizan toda mi luz Me cuidan como un pequeño niño Mi hermano haría eso Por favor, hombre No hagas eso Tengo que ir Humberto Rubino 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 Como a mi hijo. Creo que prefiero el dinero que estar bajado en tu pie, amigo. Pues no, ya no. Están en los muelles. Ah, están en los muelles, sí. Vamos entonces. ¡Wow, wow, wow! ¡Se abre! ¡Hala, a ver! Bueno, gracias señor taxista, me acomodó el carro. ¡Ah, ya me acordé de esta misión! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que entrar al puerto. Y acá en el puerto hay un montón de guardias. Ah, si no me equivoco hay uno por acá en el techo. Bueno, tenemos que entrar allá, pero hay uno por acá. Yo sé que hay uno por acá. Ah... ¿Dónde está señor guardia? Yo sé que hay uno, pero no me acuerdo dónde. Ah... Ah, no, espera. ¿Tengo que entrar acá o no? Espera, está a las costadas. ¡Madre! Yo me estoy equivocando. Estaba aquí al costadito. ¡Chingados! ¿Qué me hacen esto? A ver... ¿Qué quieres, amigo? ¡Hey, Rico! Un buen barco. ¿Estás listo? ¿Ves, Tommy? ¡Ahora serás un buen golpe hoy! ¡Mi barco no se ve bien! ¡Fuera de ruedas, ¿ok? ¡Ah, Dios! Bueno, a disparar entonces. Me parece que él maneja y yo disparo. No sé a quiénes voy a disparar, pero vamos a disparar. Con esa cancioncita. ¡Ah! ¡Ah! Estos negros de acá. ¡A ver! ¡Hola, amigos! ¿Cómo está? ¡Ah! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Tengo cuatro de vida! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Supinche madre! ¡Tengo cuatro de vida! ¿Cómo quieren que se ve? ¡A la verga! ¡Aquí me dispara! ¡Aquí me dispara! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Tengo cuatro de vida! ¿Qué voy a hacer? ¡No puedo matarlos así de fácil! ¡Da madre! ¡Eso es! ¡Ah, su madre! ¿Dónde me metí? Y sin chaleco ahorita Eso es Alguien más me dispara Alguien por acá abajo, no sé No veo chaleco, ni vida, ni nada Y eso me está preocupando Puta madre ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Eso es A correr, a correr, a correr A ver Escucho, ah, ahí está el otro Creo que sí puedo darle Ay, no, no, no puedo de acá No sé, esas Esas bugueadas que se meten Bueno, a ver, corre, 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 corre ¡Ah, la verga, sigue ahí! No está el otro Está por acá Se murió Se murió ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde está? Oh, oh No, lo mataron Lo mataron Lo mataron al del bar Oh, caracho Ya, bueno Era obvio que me iba a morir Tenía cuatro de día Estaba sobreviviendo demasiado Ah, mis armas Todas mis armas Maldita sea Bueno, vamos nomás A la misión Y a ir a comprar armas De nuevo Ah, maldita sea Qué justo, ¿verdad? Es un tema injusto a veces De cierta manera Vamos en este carro de acá Una tristeza, pero ni modo Vamos Vámonos Vengo a tratar con Rico Pero no tengo armas Así que, ¿cómo quieren que vaya? ¡Vámonos! ¡Qué tiene esa huevada de ahí! Vamos nomás A buscar armas primero Obvio Eso, eso, eso Eso, eso Vamos a buscar armitas No importa que me demore un poco acá Pero sinceramente ¡Ah, me llame, me llame! ¡Abas, me están disparando estos Esos negros, ¿eh? ¿Qué fue? Me voy por el medio ahí Para no agarrarme el tráfico Vamos a cambiar las canciones Me olvido de cambiar las canciones ¿Qué fue con ese taxi? ¿Vieron que? Como que Ay, bueno, que ¡Eh! ¡Tama! Ese carro de shit Me atropelló literal A ver Vamos a Abunation Que ya estamos aquí Espero poder ya Comprar La... Las armas de acá Espero que sí A ver Puedo comprar esto Pero no, no necesito Esto puede ser Sinceramente Esto es lo que más necesito Puesta arduo Pero bueno Esto es una sola Chaleco Y... No, pues sí necesito Esto también Pero ya Acá vienen las armas Más caras Pero bueno Ya, mismo Son más fuertes también Un poquito más fuertes Aunque sinceramente Prefiero las armas más básicas ¿No? Que están en la otra isla Pero... Hasta ir, hasta allá Y después venir Y toda la cosa Bueno, ya Así que vamos de frente A la misión Ya sabemos dónde está Sobre todo porque Me estoy demorando Acá Con esto Espero alcanzar Como para una misión más Intento hacer Tres misiones Cada... Cada capítulo Y si repito Bueno, dos ¿No? Pero... Bueno, es la segunda vez Que repito Espero que no salga A ver si esta vez Lo hago Oh Que postre Lo vi muy cerca Cuidado Carro No te metas Muy bien Ya estamos aquí cerca De la misión Ahí está el punto A ver Vamos a ver Cómo nos va Están jugando Call of Duty Black Ops 3 Ahí va a salir Vamos Igual se te lo van a destruir Boludo Ya Maneja Maneja Mierda No patales Ay Dios A ver si me sale Espero que no me quiten Horta vida Me voy a echar Antes de dispararle Sinceramente A ver Me agacho Como ven agachado Tal vez me quitan menos Eso es Ahora vamos a matar A los que están En la casa Ahí está agachadito Me trajeron No me disparas Puto Ah Oh Demande Se me mueve demasiado Esta cosa ¿Cómo se que me dispara Ya La madre Ya Eso es Eso es Vamos a agarrar El maletín Que es acá Ah Puto Dale Eso es Vamos a agarrar Las armas Estas Vamos a cambiar Por esa Porque sinceramente A mi me gusta Más Esta Es más efectiva Para mi Eso es Vamos a agarrar El maletín De acá De acá Y viene Bueno lo vuelan Al pelotudo Que lo patea Toma La hack Van Esuar Muy bien Me voy A ver Pero por donde Me disparan Estos tipos No te vi A la verga A la verga A la verga A la verga Me voy por el basurero Eso es A ver A ver Vamos a este auto Tengo cuatro estrellas O sea No entiendo Que tiene que ver Acá la policía A ver Acá es por acá Hay salida Por algo Está en la rampa ¿Me dispararon En la llanta? Sí Me dispararon En la llanta Detrás Bueno Estoy cerca De mi casa Sería bueno Ir a Por ahí Tal vez Aguanta Espacio Esta madre Policías De shit A ver ¿Qué pasa Si me meto Acá No mami ¿Qué hacen los policías En mi casa? WTF No me voy Me voy de acá GG Espera Los policías Acá no me atacan No vi Como eso parece No me atacaban Ja ja Boog had 否 En mi casa Bueno Vamos, entonces Unính Primeramente Para Ah no, no quiero ir allá No quiero ir allá Ya vi, no me había dado cuenta en el punto rosado Bueno, ahora que ya tengo un carro más rápido Vamos a ir rápido allá ¡Shit! Está mal, ¿cómo lo volteé al carro? Ni siquiera lo sé, volteó completamente ¡Está mal! ¿En serio, policías de shit? Me cago ¡Hala, a ver! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! A ver, a ver, a ver Casi me voy contra el muro, ahí sí, ahí va Va a explotar mi carro ¡No, no! ¡Puta madre! ¡Supishima! ¡Corre, Tommy! ¡Corre, huevón! ¡Ay! ¿Dónde me meto todavía? Bueno, acá hay un carro Parece que es de poli Bueno, GG Y es un cheetah ¡Hola, putos! Me robé un carro de sus pales ¡Putos! Me pusieron los clavos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi cheetah! Azulito todavía ¡Ay, en serio! ¡Policías! ¡Dialuca! ¡Dale! ¡Ya! ¡Llegué! 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 ¡Por favor, ponganme! ¡Quítenme las estrellas! ¡Quítenme las estrellas! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Dios! ¡Con 71 de vida! Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Sinceramente, hemos hecho poco Pero aún tenemos misiones acá Para hacer de este Y bueno, espero que les haya gustado Esta parte de Hedea Vice City Y nos vemos en un próximo video ¡Viva, amigos! ¡Chao, chao! ¡Negra, dame tu carro! ¡Mofuck! ¡Monegue! ¡Cj! ¡Rememberme, ne! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¿Qué fue? Se está pegando ¡Nos vemos! ¡Chao!